Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu amor Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Con tu amor Espíritu de Dios Llena mi 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 Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname y con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, ven sobre mí Llena mi vida, llena mi alma Lléname, 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 lléname Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Lléname, lléname con tu presencia Gracias por ver el video.